Aleluya, gracias Señor, Amén Evangelio según San Marcos y capítulo 3 Esto dijo Jesús a sus discípulos Que le tuvieran siempre lista la barca A causa del gentío para que no le oprimiesen Mucha gente detrás de Él Porque había sanado a mucho De manera que por tocarles Por tocarle cuantos tenían plagas Caían sobre Él Y los espíritus inmundos al verle Se postraban delante de Él Y daban voces diciendo Tú eres el Hijo de Dios Mas Él le reprendía mucho Para que no le descubriesen Amén, Aleluya El verso 20 dice Y se agolpó de nuevo la gente De modo que ellos ni aún podían comer pan Cuando lo oyeron los suyos Vinieron para prenderle Porque decían Está fuera de sí Amén y Amén Aleluya Todo israelita hoy En el siglo XXI Todo israelita es un soldado Tiene que prepararse como un soldado Su vida entera Perdón, la vida entera de sanación Ha sido de guerra Pero yo les digo Todo cristiano Es un soldado de Jesucristo No sé cómo concibes a Jesús Y la fe en Jesús Pero no es una religión No es un montón de ritos Seguir a Jesús Es ser un guerrero por Jesús Es uno que ama a Jesús Es uno que libra batallas Para Jesús Desde el comienzo La gente de la unción La gente de Dios Tenían batallas Desde el comienzo Abraham era un anciano Estaba viviendo en una tierra Que no era su nación No era donde había nacido y crecido Era un nómada Era un extranjero Pero él escuchó Que a su sobrino En una guerra que se dio Donde cuatro reyes Venían derrotando Nación tras nación Tras nación Y del lado de los cananeos Se unieron cinco reyes Para enfrentarlos Pero no pudieron Fueron arrasados Y dentro de ese grupo De cautivos Se llevaron a Lot El sobrino De Abraham Dice la escritura Que oyó Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó A sus criados Los nacidos en casa ¿Dónde están los nacidos en casa? 318 318 Y lo siguió hasta Adán Y cayó sobre ellos De noche Él y sus siervos Oigan esto 318 Creados Que cuidaban Ovejas Pero estaban Bajo la cobertura De Abraham Se levantaron Y derrotaron A cuatro reyes Y sus ejércitos Aleluya Y no solo Cayeron de noche Y los atacaron Sino que los siguieron Todo el camino Hasta que recuperó A Lot Y sus bienes Y las mujeres Y gente Que tenían ellos Aleluya Esto viene Por el Espíritu Santo Porque En nuestro concepto Religioso Pensamos En paz Amor Todo dulce Pero Ustedes tienen que saber Que nuestro Dios Es guerrero Él es guerrero Él libra una guerra Por nosotros Hay guerras Continuas En los aires Por nuestras vidas Por nuestras familias Por nuestras bendiciones Su nombre es Jehová De los ejércitos Varón De guerra Jesús Es el príncipe Del ejército De Jehová Y desde El libro Del éxodo Y por los jueces Cada vez que había Una batalla El Espíritu De Dios Venía Para librar Las batallas Por su pueblo Aleluya Mi Dios Es guerrero Y tú y yo Soldados De su ejército Al entrar Al entrar en la tierra Prometida Josué Y su ejército Todos los israelitas Eran soldados Todos los cristianos Somos soldados De Cristo Entraron a la tierra Prometida Y fue Dios Y fue Dios Dios mismo Quien derribó Los muros De Jericó Dios mismo En la batalla Arrojaba Piedras Desde el cielo Yo no me lo imagino A Dios Apuntándole A todos Los enemigos Del pueblo De Dios Dios mismo Ordenó A la misma Que fuera Detrás De los cananeos Dios mismo Levantará Un ejército Para pelear Tus batallas Las tuyas En el libro De Josué En la conquista Dice Por mucho tiempo Tuvo guerra Josué Con estos reyes No hubo Ciudad Que hiciese Paz Con los hijos De Israel Salvo los hebeos Que moraban En Gabaón Todo Lo tomaron En guerra Dilo Todo Lo tomaron En guerra Todo Lo tomaron En guerra Así que yo Tengo una visión Muy clara De Josué Si yo Pienso en Josué Pienso en un hombre Con la espada En la mano Y el rollo De la ley En la otra La espada En la mano Nunca retrocedió Josué Nunca salió Corriendo Nunca huyó A las batallas Aunque los ejércitos Enemigos Fueran Más grandes En Deuteronomio Se nos exhorta Que cuando Vayamos a la guerra Y nuestro enemigo Es más grande Que nosotros No dicen Salga corriendo Sálvese Cada uno Por su vida No dice Ríndase No dice Presente Condiciones De rendición Dice Si viene Un ejército Más grande Que tú El sacerdote Se pondrá De pie Y dirá Jehová Peleará Por nosotros Y nosotros Estaremos Tranquilos O sea No hay Reversa En los hijos De Dios Cuando uno Piensa en estos Hombres de Dios Daniel David Daniel Uno dice Pero él no era Guerrero Pero yo lo puedo Ver en su espíritu Un hombre En mi espíritu Un hombre De oración En tiempos De tribulación Más oración Es guerra Guerra espiritual Bueno este Año Hemos recibido Tantas promesas De Dios Prometió Bendecirnos Prometió Restitución Viene restitución Prometió Llevarnos De gloria En gloria De triunfo En triunfo Prometió Grandes conquistas Prometió Grandes oportunidades Nos prometió Una primavera Del Espíritu Santo Nuevas oportunidades Nos prometió Que las puertas Del infierno No prevalecerían Ante la iglesia Pero les digo Esto no es fácil Todo lo vamos a tomar En guerra Somos soldados De Jesús El Señor El Señor El Señor En el Evangelio De Mateo Dice Desde los días De Juan El Bautista El reino De los cielos Sufre Violencia Y los violentos Lo arrebatan En que contexto Lo dice el Señor Porque cuando Juan el Bautista Desde Juan el Bautista Desde que estaba En el vientre De Elizabeth Ahí comienzan Unas batallas Porque nace El Hijo de Dios Y aquí es la Navidad La Navidad Es una fiesta La Navidad Es una alegría Es una gran celebración Los ángeles Estaban en el campo Cuidando las ovejas Ahí en Belén Porque es muy cerca De Jerusalén Donde se sacrificaban Las ovejas En la fiesta De los judíos Cuando un ángel Del cielo Desciende Anunciando Las buenas noticias Para el pueblo Os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un Salvador Que es Cristo El Señor Aleluya Una fiesta Comienza Tres magos Reyes Vienen del oriente A la ciudad De Jerusalén Y como eran reyes Lo recibe El Rey Herodes Y ellos le dicen Donde está Donde nació El Rey de Israel Porque hemos visto Su estrella En el oriente Y ahí comienza Desde Juan el Bautista El Reino de los Cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Ahí comienza La batalla La primera Era celos de Herodes Porque era el Rey Y ahora nació El Rey de Reyes Y Señor de Señores Así que investigan Donde nació No creo que para ayudar A los magos y reyes Que venían de oriente Sino para saber Donde estaba Donde estaba Ese Rey Y matarlo Empieza a generarse Violencia En el mundo espiritual Los reyes Llegan A Belén Guiados Por esta estrella Del oriente Y se detienen En el pesebre Donde Jesús está Y abren ellos Sus tesoros Y adoran Al Rey de Reyes Pero inmediatamente Dios les habla En sueños Que se devuelvan Por otro camino Y a José Le habla En sueños Que se levante Inmediatamente Esa noche Tome a María Y al niño Y vaya Y se esconda En otra nación Porque van a querer Matar al niño Y viene Herodes Con sus ejércitos Y no lo encuentra Y ordena Asesinar Los bebés Menores De dos años Esa es la fiesta Que se celebra El 28 La fiesta De los inocentes De niños inocentes Asesinados Porque el reino De los cielos Sufre violencia Y ahora Jesús Lo dice En un contexto Ya Jesús Lo habían querido Lanzar Por el pináculo Del templo Ya Jesús Lo habían querido Matar en Nazaret En Jerusalén Lo quisieron apedrear Juan estaba En la cárcel Preso Listo Para ser decapitado Y el Señor Dice El reino De los cielos Sufre violencia Pero los violentos Lo arrebatan ¡Aleluya! Viaso 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 Viasés Arpaso Es lo que está diciendo Es El reino Causa violencia tienen que saber porque cuando uno llega con Jesús a la casa y quiere contarle a la familia Uno piensa se van a poner felices, se van a poner felices que ya no soy el malo, ya no soy la oveja negra Ya no soy el borracho o el adúltero sino que ahora tengo a Jesús en mi corazón Pero no en el reino de los cielos hay violencia en una familia y tres contra dos y dos contra tres Ustedes van a encontrar oposición para llevar la gente al parque pero los violentos ellos lo van a arrebatar Ellos van a conquistar, aleluya Viazo, viastez, viastez es los impetuosos O sea los impetuosos dice arpasos se apoderan o se aferran desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos causa violencia y los impetuosos donde están los soldados del Señor Se aferran a Él, aleluya, aleluya esto no es para cobardes Si pensaste, Él dijo yo no he venido a traer paz al mundo sino guerra Hay una guerra espiritual, claro que la hay Primer siglo de la era cristiana los judíos no lo soportaron hasta que los sacaron de las ciudades Y los llevaban a las cárceles, luego los romanos no los soportaron los persiguieron Pero en menos de 300 años el imperio era un imperio cristiano Es con violencia Colombia hace 33 años cuando comenzamos el ministerio 32 años cuando comenzamos el ministerio La primera reunión de pastores que asistí El reporte era que en Colombia éramos el 0.1% de creyentes No un 1%, no, no de cada 101 De cada 1,001 Ese era el reporte Y no ha sido fácil Hemos librado batallas en el consejo, en el senado Con los gobiernos, con los vecinos, con la gente Toda la iglesia del Señor, no solo avivamiento Pero hoy, hoy podemos hablar del 20 y 25% Pero todavía estamos en guerra Yo todavía tengo el uniforme de guerrero No me lo voy a quitar Sino cuando Jesús me ve, me vista de blanco allá en la gloria Porque el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Tenemos que seguir peleando por esta nación Tenemos que seguir trabajando Cada reforma en la Biblia generó grandes guerras Cada avance del reino Cuando uno habla de la primera guerra mundial No fue la primera guerra mundial que vemos en el siglo XX No, antes hubo una guerra de 30 años Y todo esto tenía que ver con la fe Fueron millones de creyentes que fueron sacrificados Pero la iglesia del Señor permaneció Los imperios se acabaron Los enemigos están derrotados Se levantarán nuevos Pero igual serán derrotados por la iglesia Porque las puertas del infierno no van a prevalecer Avivamiento al parque es una batalla de todos nosotros Hacer la Biblia Y hubo bastantes, ustedes no saben Muchas batallas Nacionales, internacionales Pero ahí está, ya lo logramos Hacer este templo Hay muchas batallas de fe Y de esfuerzo de todos Pero lo vamos a hacer Solo los impetuosos se aferran al Señor Yo no sé cómo peleas tu batalla Pero cuando yo les digo Tomen estas tarjetas para el parque No se pongan religiosos Desafíen su fe Vayan un paso más allá Hubo una mujer Tsunamita Que no tenía hijos Pero como hospedó al profeta Eliseo Él le profetiza un hijo La recompensa Porque cada vez que hay una ofrenda Hay una recompensa Ella hizo una ofrenda Su recompensa fue un hijo Ella no podía tener hijos Y el niño creció Y un día estaba en el campo Y de pronto gritó Ay Dios mío Y el papá lo toma Y se lo lleva a la mamá Y la mamá lo tiene en sus brazos La Tsunamita Hasta que el niño muere La Biblia dice que ella lo puso en la cama Donde dormía el profeta Donde dormía el profeta Y salió a buscarlo Le dijo a su esposo Que le facilitara un criado Un asno Y él le dijo Pero está todo bien Y ella dijo Paz, Shalom Y luego se fue en el camino Hasta donde estaba el profeta Y cuando el profeta la vio de lejos Envió su criado Y le dijo Mira es la Tsunamita Mira a ver que necesita Y él le dijo Está todo bien el criado Y ella dijo Paz, Shalom Todo bien Pero cuando vio al profeta Se botó a sus pies Y le abrazó a sus pies Y no lo soltó Y no lo soltó Y él dijo Jehová no me ha dicho que pasa Pero es Algo hay que hacer Cuando ella le dice Yo no te dije que quería un hijo Entonces Eliseo envía a su criado A orar por el niño Pero el niño no resucita Entonces cuando regresa Ella no ha soltado al profeta Le toca ir a esa casa Acostarse al profeta Sobre el niño Boca sobre boca Sus ojos sobre sus ojos Sus manos Sobre las palmas del niño Hasta que entró en calor Y daba vueltas en esa habitación Apuela tenía una mujer Que no lo iba a dejar Eso no puede decir Ya oré por el niño No Dele gracias a Dios Entiérralo Alábalo Que lo pudiste disfrutar Diez años No, no, no Ella se quedó afuera Y a él le tocó Dar vueltas Y orar Y orar Y orar Hasta que el niño Estornudó siete veces Y Dios lo levantó Esa mujer Está en la lista De los soldados De Jesucristo Cuando dice Las mujeres recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Aleluya Este año En julio Nueve Cuando Jet se ahogó Allí no era Como yo oí Algunas respuestas Como a quien Culpamos Pero que pasó Porque descuidaron No Esa es la mentalidad De este mundo O gritar Desconsolados Y darse por vencidos Allí Todos De rodillas Clamando Y como no sabían Cómo orar Orando A gritos En lenguas Otros Haciendo votos En el altar Los niños Lloraban En la habitación Orando Nosotros Por la línea Telefónica Reprendiendo La muerte Llamando Jet Vive Porque el reino De los cielos Sufre violencia Pero los violentos Lo arrebatan Yo les digo Oren mucho Por esta generación Porque el diablo Tiene miedo Mire Él nació Y unos de los líderes Más importantes De la iglesia Se fueron Porque nació Dijeron Ya nació Jet Nosotros no tenemos Nada que hacer acá Una bebé Tenía dos meses Y ya los hacía temblar El diablo Lo quiso ahogar A la nieta Del pastor Castellanos Le pasó exactamente Lo mismo Es otra de las iglesias Grandes de este país Hace una semana A la nieta Del pastor John Milton En Cali Le pasó lo mismo De su nieta De 15 meses Se ahogó Los tres Dios los resucitó Dios Los resucitó Pero las tres familias Ninguno se rindió Se levantaron En guerra Porque el reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Aleluya Jacob Jacob En un día Estaba por perder Sus Su familia Y sus bienes Porque su hermano Venía con ira Para destruirlo E hizo lo que teníamos Lo que tenemos que hacer Los creyentes Se encerró Con el Señor Y peleó Con él Toda la noche Toda la noche Peleó Con el ángel De Jehová Con el Señor Jesucristo Peleó Toda la noche Y dice Que el ángel De Jehová Le dijo Déjame Porque raya El alba Porque va a amanecer Y el dijo No te voy a dejar Si no me bendices Y el dijo Cuál es tu nombre Y dijo Jacob Dijo No se dirá Más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Esta es esta generación Una generación Que lucha Con Dios Y con los hombres Que lucha Con Dios Y con los hombres Por la bendición Una que no se rinde Que no se rinde Dirás Cómo libraste La batalla Por Dios Por Jehová Con Dios Cómo peleaste Pues me paré Al lado de un monte Y le dije Tú lo prometiste Tú me lo prometiste Hay que pelear Con Dios En clamor Y hay que pelear También contra Satanás Ollándolo Aleluya Y Dios bendijo A Jacob Salió Salió cojeando Pero venció Venció Ese es el reino De Dios Peleamos Nuestras bendiciones Puedo decirles Muchos ejemplos Pero voy a decirles Lo que el Señor Dijo Antes de irse De esta tierra En la resurrección A sus discípulos Les dijo Id por todo el mundo Y es lo que vamos a hacer Por eso Avivamiento Al parque Id por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado Estas señales Seguirán A los que creen Una vez tú crees Eres un soldado De Cristo Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonios Comienza la guerra Hay que sacarlo Hablarán Nuevas lenguas Lenguaje celestial Para orar Y para pelear Tomarán En las manos Serpientes Y si bebieren Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Aleluya Cuando dice Tomarán En las manos Serpientes La palabra griega Es airo Está diciendo Quitarán Con sus manos Las serpientes Está diciendo Arrebatarán Con las manos Las serpientes Destruirán Con las manos Las serpientes Y no está hablando De la cascabel Está hablando De Satanás Y los demonios A los que creen Los echarán Fuera Los arrastrarán Esos demonios Y los sacarán Fuera Somos soldados De Jesucristo Aleluya Si ustedes Consultan En internet O buscan El arte Religioso La historia De San Patrick O San Patricio Van a encontrarlo A él En una isla Que es Irlanda Y las serpientes Saliendo De la isla Esa es la Pintura Que representa El ministerio De un Hombre de Dios Del siglo V Porque cuando Era un niño Los irlandeses Invadieron Su nación Y lo llevaron Secuestrado Cautivo Creció En Irlanda Y cuando Pudo Se escapó Y llegó A su nación Y allí Se convierte A Jesús Y se prepara Para el ministerio Y cuando Está listo El ministerio Dios lo envía A Irlanda A la tierra De su cautiverio Y entra A Irlanda A predicar El evangelio Y en su carrera Plantó más de Cinco mil Iglesias Ministros Por toda Irlanda Ganó esa nación Para Jesucristo En el siglo V Por eso No habían fotografías Pero el arte Religioso Muestra a San Patrick Parado en una isla Y las serpientes Saliendo Porque es la palabra De Marcos Del Señor Jesús En el evangelio De Marcos Sacarán Las serpientes Con las manos Sacarán Si tú tienes A Jesús No tienes que Tenerle miedo Al diablo Él ya te ungió Con autoridad Para sacar Las serpientes Que serpientes El odio En la casa La ruina En la casa El pecado En la casa Los demonios Que apliquen Las enfermedades Que atormentan Todo lo que te roba La paz La alegría La bendición La fe Sácalo En el nombre De Jesús Porque somos Soldados De Jesucristo Aleluya Aleluya Y termino Con el texto Mira porque leyó El texto De Marcos Porque la familia Dice Los suyos Vinieron Para prenderle Está fuera de sí Las palabras Hebreas es Adel Flos Crateo Existeme Que es Los miembros De su familia De su vecindario Vinieron Vinieron Para prenderle A la fuerza Como cuando Tú ves la policía Que tumban Al ladrón Le tuercen Las manos Le ponen Las esposas Venían Para amarrar Al Hijo De Dios Decían Está loco Está fuera de sí ¿Por qué? Porque la gente Aprendió A pelear Sus bendiciones Rompían Los techos Para llegar Donde estaba Jesús Entre la multitud Se movían Para tocar Su manto Los demonios Cuando lo veían Caían al suelo Y gritaban Tú eras El Hijo De Dios Las plagas Se iban Las enfermedades Se iban Jesús Tenía que Predicar En una barca Eso se llama Aferrarnos A la bendición Hasta lograrla No vayan Al parque Con una oración Tímida Vamos a Aferrarnos A la bendición Nosotros Somos guerreros El rey No sufre Violencia Los violentos Lo arrebatan Aleluya Dejen que comiencen A venir Ya por Peticiones De parte Déjenlos llegar Para que Al vino y al aceite Correré Al Espíritu de Dios A tu palabra Yo correré Yo correré Al vino y al aceite Correré Al Espíritu de Dios A tu palabra Yo te encontraré Yo te encontraré Y será Y será Bajando De la paz Vamos a Hacer una oración Esta mañana Y vamos a dejar Que el Señor Pelee Nuestras batallas Vamos a confiar Completamente En Él Vamos a entregarle Esa carga Donde tú dices No soporto más Yo solo no puedo Creo que es el mejor momento Cuando nos enteramos Que en nuestras fuerzas Ya no hay solución De manera que Entrégale Ahora mismo Entrégale a Jesús Tu carga Entrégale a Jesús Tu condición Si estás enfermo Si estás quebrado Si tienes planes Que no se han podido cumplir Si Quieres que tus hijos Estén en la universidad En el colegio El año entrante Pero no hay formas Lo ves todo tan oscuro Entrégale tu carga Jesús Ahora Entrégale tu carga A Jehová De los ejércitos Y permite Que el Señor Pelee tu batalla Dile conmigo Señor Por favor Primero Te entrego Mi voluntad Y me niego A hacer Mi voluntad Y también Te ruego Señor Que tus planes Se cumplan En mi vida Y que los De Satanás Se anulen Ahora Que se anulen Ahora Sobre mi vida Sácame En victoria Señor Tu palabra Es clara Cuando dice Que el que confía En ti No será Avergonzado Ninguno De nosotros Seremos avergonzados Porque nuestra confianza No está en carne Ni sangre Nuestra confianza Está puesta En el Dios De Dioses En el Rey De Reyes En aquel Que ha dicho Que sus promesas Son en Cristo Jesús Si Y en Cristo Jesús Amén Y el amén Dice Así sea Ya fue hecho Amén Dile conmigo A mi guerra Amén 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 En el nombre De Jesús Amén Amén Porque somos Más que Vencedores En Cristo Jesús Aleluya Aleluya Entrégale esa carga Dile gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Te bendecimos Señor Te bendecimos mi Rey Obra en favor de tu pueblo Aquí Y donde quiera Que nos están viendo Donde quiera Que estés conectado Con avivamiento Desde donde sea Encuentra ahora Que la voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Es agradable Y perfecta Y dale gracias a Él Gracias Jesús Tú me visitaste Rompiste mis cadenas Rompiste mis cadenas Amigo de tu Espíritu Amigo de tu Espíritu Por siempre lo seré Por siempre lo seré Por siempre lo seré Jesús Te visitaste Rompiste mis cadenas Rompiste mis cadenas Amigo de tu Espíritu Por siempre lo seré Rompiste mis cadenas Rompiste mis cadenas Por siempre lo seré, por siempre lo seré Jesús, felicitaste, rompiste mis cadenas Amigo de tu Espíritu Por siempre lo seré, lo seré Correré al vino y al aceite Correré al Espíritu de Dios A tu palabra yo correré Al vino y al aceite correré Al Espíritu de Dios en tu palabra yo correré Al vino y al aceite correré Al Espíritu de Dios en tu palabra yo te encontraré Aleluya Vamos a dar ese aplauso al Señor Padre yo te ruego que vistas a la iglesia Que te vistas de ellos Señor como lo hiciste con Jebeón Y como nos prometiste seréis revestidos de poder desde lo alto Para hacer esta misión de llevar miles y miles y miles Decenas y centenas de miles al parque Para pelear nuestras peticiones, nuestras necesidades en la guerra espiritual y en oración Para ver la gloria de Dios Para liberar cualquier batalla que nos venga en el camino Porque tu nos has ungido para aplastar a Satanás Y para conquistar En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Aleluya ¡Gracias!